¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a los estudios del Houston Dynamo en las ciudades espaciales. Saludan Dani González y Dorian Valenzuela. Dorian, ¿qué te parece? Hablamos un poquitito de la River Park Soccer League, porque con este clima la verdad que se hace muy lindo poder jugar fútbol, sobre todo en un fútbol organizado. Por supuesto que sí, Dani, la River Park Soccer League ofrece la mejor competencia a nivel estatal con el clima bajando. Se pone hermoso en realidad para la práctica del fútbol, así que si quieren inscribirse pueden hacerlo en ligasdehouston.com al igual que el teléfono que aparece en pantalla, ya que hay premios extremadamente jugosos. Dorian, hablemos ahora un poquitito del Houston Dynamo y bueno, no tendrán actividad este fin de semana. Como la mayoría de los equipos, solamente un par de equipos van a estar jugando porque es fecha FIFA, así que esperemos que este descanso le venga bien al Houston Dynamo, pero sabemos que hay jugadores que no van a descansar o que no han descansado por lo menos el pasado mes. Por supuesto que sí, Dani, Jeff Cameron, mediocampista y defensor del equipo del Houston Dynamo, hace un trabajo extraordinario dentro y fuera de la cancha y este mes de octubre ha sido nombrado como humanitario del mes. Así es que felicidades a Jeff Cameron y esperemos que siga haciendo ese trabajo dentro y fuera de la cancha. La verdad que sí, tremendo jugador. Y esperemos que este fin de semana de descanso le venga bien porque el próximo fin de semana necesitan ganar. El Dynamo necesita los puntos, está a quinto, pero solamente a dos puntos del Sporting Kansas City, que es el líder de la conferencia del Este, por ende de que necesitan ganar o ganar para poder clasificar directamente. Así es, Dani. Y cambiando un poquito de tema, hablando de la conferencia del Oeste, el Seattle Sounders ha ganado por tercera vez consecutiva esta semana la US Open Cup. Un extraordinario ambiente en el estadio del Seattle Sounders. Parecía un mundial básicamente, Dani. Impresionante. Felicidades a ellos, lo hicieron muy bien. La verdad que sí. Súper entretenido el partido. Por un momento daba la sensación como que estaban jugando equipos europeos, pero a mí entender, el Seattle Sounders es el mejor equipo de la MLS. ¿Y qué te parece ahora si hablamos un poquitito de los Houston Texans? Ya que ganaron el pasado fin de semana aquí en casa, en el estadio Reliant, en frente a los aceleros de Pittsburgh. Y ahora reciben a los Raiders de Oakland. Hoy también en el estadio Reliant. Así que, ¿qué les parece si los dejamos con Victor Araiza? Aquí nos tiene el siguiente reporte. Los Houston Texans vencieron a los Pittsburgh Steelers 17 a 10 el pasado domingo en el estadio Reliant. Aaron Foster correo por 155 yardas y anotó el touchdown que ganó el partido. Una aceleración que lo miró ser nombrado el jugador ofensivo de la semana a la conferencia americana. El partido trae un sabor a la que dulce porque Andre Johnson lesionó su tendón derecho y será obligado a perder un máximo de tres partidos, incluyendo el partido de hoy, cuando los Houston Texans reciben a los Oakland Raiders. Contra los Raiders, la defensiva de los Texans viene algo que no han visto. Toda esta temporada, un corredor político en Darren McFadden. Sin embargo, la defensiva de los Raiders es una de las más peores en la liga y regalan un promedio de 409 yardas por partido. Con la visita de Baltimore la próxima semana y los Tennessee Titans silenciosamente ascendiendo en la división, los Houston Texans están obligados a ganar el partido de hoy. Para Azteca Houston, Victor Araiza, regresamos al estudio con Danny Dorian. Y bueno, esperemos que los Houston Texans sigan demostrando buenos resultados en el resto de la campaña. Hoy tiene un rival más que accesible. Un poco de tarea para Rafa y para Andy. ¿Qué opinan de los Houston Texans y el buen momento que viven? A contratapa de lo que está pasando con los Dallas Cowboys. ¿Qué está pasando con Tony Romo? ¿Qué está pasando con Tony Romo? La verdad que sí. ¿Qué pasa con los Cowboys? Vamos a hacer cosas que los cambien de sexo, ¿no? Y le empiezan a llamar a las Cowgirls, como muchos ya están nombrando. Así que vamos a dejar el tarea a Andy y a Rafa a ver qué piensa la comparación de los Texans con los Dallas Cowboys. Nos vamos, Dorian. Sí, nos vamos. No queda más que agradecerles a todo el estado de Texas por su sintonía y esperemos reencontrarnos en un futuro muy cercano. Así será. Por ahora, regresamos con Rafa y con Andy.